La electroforesis en gel de agarosa es una técnica para separación de ácidos nucleicos la cual además de servir para visualizar e interpretar los resultados de una PCR punto final nos es de utilidad para verificar integridad de DNA después de una extracción o como paso previo para otras técnicas como técnicas de hibridación y en este video vamos a observar el fundamento de esta técnica En primera instancia los materiales que son necesarios podemos observar aquí geles de agarosa a diferencia de la electroforesis de proteínas que utiliza poliacrilamida aquí se utiliza agarosa el cual es un material que se polimeriza en forma de poros y aquí les muestro un gel comercial pero también pueden realizarse preparación en el propio laboratorio cuando uno está empezando o cuando no se cuenta con recursos Estos geles van a variar de concentración normalmente entre de 1 hasta 3% los más comunes puede haber de menos o de más pero ya son para algunas otras aplicaciones no tan cotidianas En otra instancia necesitamos una cámara de electroforesis las cuales son comercialmente disponibles también en el mercado y que van a estar conectadas a una fuente de poder el cual va a proporcionar la corriente eléctrica para la propia separación cabe aclarar que en esta cámara de electroforesis va a estar llena de un buffer buffer TBE o algún otro con el cual esté diseñada la técnica y en la fuente de poder nosotros vamos a poder modificar el voltaje el amperaje y el tiempo en el cual va a estar presente la corriente eléctrica Por otra parte necesitamos un buffer de carga el cual normalmente es de color azul y que aparte de preservar el pH nos va a marcar ahora sí con un color las muestras que vamos a introducir en el gel Por otra parte un marcador de peso molecular el cual va a servir a manera de comparación para identificar los fragmentos separados en base al tamaño de pares de bases de cada uno de ellos y por último para visualizar una lámpara ultravioleta o fotodocumentador para poder visualizar la separación ya que el DNA incluso teñido ya sea con bromuro de tidio o más propiamente con colorantes comerciales no tan dañinos como este último pues no son visibles a simple vista Aquí tenemos la representación esquemática de un gel tenemos los pocillos en donde nosotros previa mezcla con el buffer de carga vamos a estar insertando nuestros productos de PCR en este caso o las muestras con las cuales estemos trabajando de la parte de arriba se ve como una vista frontal desde arriba y abajo se ve una vista lateral tenemos una muestra A con un fragmento de DNA de tamaño grande relativo a los otros tamaños lo mezclamos con buffer de carga depositamos cierta cantidad en el pocillo para después empezar con la corriente eléctrica proporcionada por la fuente de poder esta fuente de poder pues tiene una terminal negativa y una positiva los ácidos nucleicos al ser cargados de una forma negativa por el grupo fosfato van a migrar del lado negativo al lado positivo el gel pues como les comentaba tiene poros que van a depender de su porcentaje y los fragmentos de DNA van a correr del lado negativo a positivo dependiendo de su tamaño ya que a menor tamaño van a migrar más rápido y con menor resistencia a los poros vemos ahora que estamos cargando una muestra B en donde tiene fragmentos de mediano y corto tamaño relativamente aplicamos de nuevo la corriente eléctrica vemos como van a migrar de negativo a positivo pero estos al ser de un tamaño más pequeño que los anteriores van a avanzar más por así decirlo a lo largo del gel por consiguiente fragmentos de menor tamaño se van a ver hasta abajo del gel y fragmentos de mayor tamaño hasta arriba por último estamos corriendo una mezcla tanto de la muestra A como de la muestra B es decir fragmentos de grande, mediano y pequeño tamaño en pares de bases recuerden entonces vamos a observar tres bandas diferentes la de gran tamaño más cerca del origen la del mediano tamaño en medio y la de pequeño tamaño ya hasta casi al final del gel vale la pena aclarar también que como modificamos el tiempo en la fuente de poder es necesario no prolongarlo demasiado ya que pueden salirse del gel los fragmentos como les comentaba también es necesario un marcador de peso molecular esta sustancia de origen comercial consta de diversos fragmentos de tamaño en pares de bases conocido el cual nos va a servir para comparar nuestras muestras y poder saber de qué tamaño son así corre un marcador de peso molecular son diversas bandas cada una de ellas con peso conocido de igual manera los fragmentos más pequeños se van a ir hasta abajo y los más grandes se quedan cerca del origen y aquí les muestro algunos ejemplos del trabajo real del laboratorio como les comenté los geles van a diferenciarse en su porcentaje de agarosa tenemos en primera instancia un gel al 1% el cual nos va a servir para diferenciar fragmentos de alrededor de mil pares de bases es decir la resolución va a ser en fragmentos grandes al 1.5% es decir más concentrado los poros se hacen más pequeños y nos facilitan mejor la diferenciación después de los mil pares de bases de 100 en 100 con una buena resolución como lo podemos estar observando y geles más concentrados nos van a permitir diferenciar fragmentos incluso en los órdenes de 50 pares de base como estamos observando en el tercer ejemplo entonces va a depender la concentración del gel del fragmento que estemos estudiando la wrestler de base de base lazek strength de base de base de base de base lo que se�ale es un poco loक照